...a desayunos informales, ¿cómo le va? Buen día. A ver, lo estamos mirando, sabemos que está hablando, pero no lo escuchamos. A ver si logramos solucionar un poquito ese problema. ¿Jorge? No, no lo escuchamos. Lamentablemente no tiene audio. Ya estamos probando y lo vamos a solucionar. Es impresionante justamente lo de la espera, ¿no? Gente, ocho horas esperando en un centro de salud para entrar, ¿no? Hola. Hola, hola, Jorge. Ahí lo tenemos. Perfecto. Bueno, bienvenido. Gracias por recibirnos. Bueno, no, gracias a ustedes. Estamos todos acá en una... Se escuchaba ustedes, ¿no? Estas reflexiones de... Esto no es político. Esto es una guerra. Tenemos que estar todos juntos. Porque lo que nos afecta es algo externo. Y creo que acá no hay banderas, no hay edades, no hay nada. Hay que concientizar nada más a la gente. Creo que es la clave. Claro. ¿Nos puede explicar o nos puede contar cómo han ido aumentando los traslados, los casos de traslados de pacientes con coronavirus en las últimas semanas? Si esta última fue la peor, si ya viene de hace tres o cuatro semanas. Desde el arranque de la pandemia el año pasado, digamos que esto se comportó como en dos grandes olas. Al principio tuvimos una gran ola, y te puedo hablar de la unidad con área móvil, como el resto de las emergencias móviles, en particular en Montevideo, porque es el que más sufrió, pero el interior también tiene un comportamiento muy similar. Se incrementaron y aumentaron al principio de la pandemia y luego fueron disminuyendo. ¿Por qué fueron disminuyendo? Por varios motivos. Uno, porque tanto las autoridades locales como internacionales recomendaban cada vez más el tema de la actividad no presencial de la atención médica en aquellos casos que lo ameritaban, en aquellos casos leves. Muchas de nuestras organizaciones, en particular la nuestra, el UCM, estábamos ya desde diciembre haciendo cambios virtuales de atención, cosa que nos favoreció y nos dejó muy bien posicionados en este momento cuando había que migrar a ese tipo de consultas virtuales, telefónicas, etc. Eso bajó, o sea que produjo una meseta, y en el último trimestre del 20 aumentó, por todos sabidos, la cantidad de casos. Y para nosotros las consultas. Las internaciones en estos últimos tiempos han aumentado, las internaciones en particular por COVID positivo. Los pacientes que nosotros llevamos son los que estrictamente necesitan llevarse indefectiblemente a los centros hospitalarios. Y sí, han aumentado las indicaciones muy claras de internación. Y bueno, sí, hay una cosa curiosa, que esta enfermedad no produce tanta disnea, pero sí mucha cianosis. Creo que también el tema de la telemedicina, el control a domicilio, de oximetría, etc., etc., ha colaborado mucho, pero sí, las internaciones se han aumentado. Jorge, ¿qué era la cianosis, perdón? La cianosis es cuando uno tiene problemas respiratorios. Una cosa común es que tú te agites, ¿verdad?, y que respires más rápido. Eso es muy perceptible por el paciente porque se sienta agitado. La cianosis es cuando uno te pone morado, te pones violeta porque realmente no estás saturando como corresponde. Esa es una curiosidad que nosotros hemos visto con este tipo de pacientes, que no son los comunes respiratorios. Perdón por ser demasiado técnico. No, 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 ya habían aclarado. Se entendió perfecto. Díaz, las diferentes centros de salud tienen específicamente emergencias móviles destinadas a casos de coronavirus o se está trabajando con plantas completas. ¿Cómo es un poco esa logística que podría explicar esta saturación? Sí, no, sin lugar a dudas que todas las instituciones públicas y privadas está previsto y previeron áreas de coronavirus positivos y está todo previsto. Lo que tú te referías en los últimos días se ha dado tanto en los ámbitos privados, instituciones privadas de asistencia médica como instituciones públicas. Nosotros hemos hecho gestiones con autoridades, en particular, en lo que es ACE, el doctor Cipriani nos recibió rápidamente frente a nuestra preocupación y se están buscando soluciones y nos consta que se está actuando rápidamente y fluidamente. El tema es que, claro, nosotros somos instituciones, las empresas de emergencia móvil, Unidad Coronaria Móvil y todo lo que es la Cámara de Emergencia. Institución de asistencia medicalizada en las cuales nuestro trabajo termina cuando dejamos el paciente. Internamos estrictamente, y más en este momento, que estamos ajustados a todos los protocolos, lo que hay que internar. El tema es que nosotros necesitamos liberar esa ambulancia rápidamente porque necesitamos ir a atender a otro paciente. Por más que uno pueda armar una o dos o tres o cuatro o cinco ambulancias más, a veces se hace imposible por un tema logístico y por un tema de que también nuestra gente, la gente de la salud, son los soldados que están llevando adelante esta batalla y también los tenemos que cuidar. Y los cuidamos. Y ellos se cuidan, pero evidentemente la exposición, y tú ves la cifra de incidencia de COVID positivo en la salud, es alta porque son los que estamos más expuestos porque somos los que estamos en el frente de batalla. Entonces, en definitiva, sí se han visto sobrecargadas, sí se están tratando de solucionar, y nos consta que en ACE se están produciendo cambios. Aclaremos que siempre hay un tema histórico, pero de demoras en algunos lugares, pero ya te digo, hemos tenido una reunión con el doctor Cipriani, con la Cámara de Emergencias, y el doctor está tomando medidas y toda su gente, la cual, bueno, quedamos de hacer un balance en 15 días de la situación. Pero bueno, se están haciendo cosas y lo vemos con buenos ojos y estamos apostando y todos juntos, como todos los uruguayos, a salir de esto, que de esto se sale con conciencia nada más, entre todos. Doctor, buen día. Creo que ustedes tienen como nadie un panorama de lo que pasa día a día en las casas, en la ciudad, en el caso de Montevideo, o en el país, ¿por qué están las ambulancias yendo todo el tiempo a todos los lugares? ¿Cómo definiría el actual panorama? Hay una evidencia científica, estadística, matemática y médica que dice que venimos aumentando los casos positivos. Creo que tenemos que ir tomando precauciones para el mes que viene. Creo que la clave, el remedio de esto, ¿sabés qué? Es sencillo, es bastante, es complejo, cuesta, pero es sencillo y por eso hablé de conciencia, ¿no? Y creo que se vienen tiempos difíciles, creo que ahora vienen y se retornan, retornan de vacaciones mucha gente, retornan muchos jóvenes, que es un gran problema que tenemos de concientización y creo que tenemos que prepararnos para que esto siga creciendo, estadísticamente viene creciendo, si no reaccionamos rápido y con conciencia nuevamente, con todas las medidas que nosotros sabemos, que no tiene sentido que las repita, pero fundamentalmente el cuidado social creo que es la clave de salir y acá de esto salimos juntos y tenemos que salir todos, no importa la edad, no importa los partidos, como tú hablabas de las reuniones de hoy, no importa nada, solo juntos, pero es necesaria la concientización, en particular la concientización, trabajar con la gente joven, eso me parece que es fundamental y clave en esto. ¿Y cómo es la situación en el interior del país, Jorge, sobre todo en el este, por estos días? ¿Qué es la situación sanitaria? Bueno, en el este, con respecto a la situación sanitaria, está viviendo situaciones muy similares a las nuestras de Montevideo, si bien uno ve, en el este y en todo el interior, si bien uno ve... Pero las emergencias móviles están con muchísimo trabajo, están desbordadas ahí también. Sin lugar a dudas, y muchas de las emergencias, yo te quiero aclarar, que hemos migrado mucho a la virtualidad, por suerte, por las recomendaciones de la OPS, la OMS y el Ministerio de Salud Pública. El doctor Salinas, viste la importancia que le está dando y es fundamental el tema de la virtualidad en la atención. ¿Cómo se trabaja en virtualidad en emergencias? Bueno, mira, nosotros, te puedo hablar de unidad coronaria móvil, pero el resto de las empresas están trabajando casi igual. Estamos tratando de solucionar las consultas que no son necesariamente presenciales, que hay mucha cantidad. Además, en particular, el COVID ha motivado muchas dudas de los pacientes que no es necesario que vaya el médico a domicilio para sacarle las dudas o para solucionar ese tipo de problemas. Entonces, ¿cómo trabajamos? Y bueno, trabajamos tratando de derivar mucho a la consulta telefónica y a la consulta virtual. Cuando tenemos alguna duda, le decimos al paciente, mire, le mandé un link, conéctese con este link o usted tiene la app, nuestra app, por favor, ingrese en la app y yo quiero verlo, quiero hablar con usted. Eso prácticamente nos enfrenta al paciente, nos hace sentir cerca al paciente, podemos ver cómo se comporta, si está agitado, si no. Y por supuesto que en otras patologías banales que no tienen nada que ver con COVID, enfermedades hematológicas, etcétera, en niños, hay mucha patología que se puede solucionar y dejamos el recurso escaso que en este momento, insisto, es el tema de la gente que trabaja en la salud para los casos que así lo ameriten. Lo bueno es que la gente con estos sistemas de emergencia móvil tiene la tranquilidad de que lo que no sea necesario lo podemos ver virtual, pero cuando sea necesario podemos ir a un médico, si es necesario podemos ir a una ambulancia para solucionarle el problema serio, pero es importante que hagamos ese triage para el paciente mismo para cuidarlo y para nuestros equipos para cuidarlo y para cuidar el sistema de salud. Claro, de todas maneras, Díaz, ¿no se corre el riesgo de que la asistencia se vea comprometida o que no sea tan personalizada o que no tenga toda la atención necesaria? ¿Eso también no inquieta un poco al paciente todo este tema de la virtualidad? Bueno, en un principio pensábamos eso que tú decís, en absoluto. Sabés que no, porque al menor requerimiento nosotros estamos a ir al paciente como siempre, a los pocos minutos estamos en su casa, así que en absoluto. Creo que estos sistemas de emergencia médico móvil como los que tenemos acá en Uruguay que han colaborado muchísimo en este tema como en otros temas, te permiten esa flexibilidad, ¿verdad? De tener lo virtual pero también tener lo real al lado si te queda alguna duda o lo necesitas. En otros lugares del mundo realmente se da eso que vos me decís porque no tienen la contingencia de la respuesta, ¿verdad? Y yo por otras situaciones he vivido situaciones de colegas y empresas similares a las nuestras en otros países en donde los sistemas después se saturan y sí, es espantoso no poderle dar la asistencia real o otro tipo de sistema de salud. Nuestro sistema de salud por suerte es un sistema en Latinoamérica de los mejores y los sistemas que nosotros tenemos de emergencia móvil han contribuido realmente en forma muy importante a la contención de esta pandemia. Nosotros tenemos sistemas medicalizados además no son con paramédicos es medicalizados cosa que quiere decir que tienen en Estados Unidos en lugares de Europa o primer nivel de Europa a nadie se le ocurre que puede tener un médico si lo necesita en su casa. Nuestros sistemas desde hace ya más de 40 años que fue el invento fue este uruguayo se socializa porque todo el mundo tiene mal o bien acceso a un sistema de emergencia médico móvil que han contribuido en todo esto. Primero contribuyeron en lo que es el infarto o la muerte súbita y por eso se crearon UCM se creó en 1978 hace más de 40 años después contribuimos en los accidentes de tránsito que hay una ambulancia cerca con un médico después contribuimos en la H1N1 situaciones similares a esta en la cual la OPS y la OMS felicitó a Uruguay y nos reconoció a los sistemas de emergencia médico móvil como actores fundamentales en no llevar a los pacientes a la puerta y tratarlos en el domicilio y no aumentar la pandemia y en este caso creo que jugamos un papel fundamental aún no fuimos reconocidos pero sí creo que jugamos un papel fundamental los sistemas nuestros como sistemas hospitalarios del mutualismo pero en Uruguay hay gran penetración del sistema de emergencia médico móvil cosa que en otros lugares del mundo y de Latinoamérica no tiene tanta penetración eso ayuda muchísimo al hecho de que el paciente se contenga en su domicilio al hecho que el paciente tenga un médico cerca al hecho que el paciente tenga una respuesta en pocos minutos una ambulancia en su casa y creo que han sido fundamentales en esta pandemia doctor ¿les pasa que hay gente que llama a la emergencia cuando se siente realmente mal cuando de repente le falta el aire y cuando contactan a ese paciente resulta que hacía varios días que estaba con síntomas que podían ser gripales o de COVID y no había denunciado el caso ¿sabes que no? ¿sabes que antes nos pasaba quizás al principio la gente ahora lo tiene clarísimo los síntomas que tiene que consultar al contrario se ve una exacerbación de la consulta por esos síntomas cosa que me parece bien por otro lado sí, por supuesto pero es buena pregunta esa que tú me haces y ¿sabes que al principio de esto? yo te diría a principio de año hasta mediados de año se podía ver esto ahora gracias a los medios gracias a ustedes gracias al susto que tenemos todos creo que la gente se ha concientizado y no consulta incluso precozmente es al revés creo que desde el punto de vista sanitario es preferible ¿verdad? es muy bueno Jorge Díaz muchísimas gracias por estos minutos recordemos gerente de relaciones institucionales de UCM y directivo de la Cámara de Emergencias Móviles un abrazo que pase bien bueno que pasen bien y muchas gracias a ustedes gracias a ustedes